¡Lalalalalala! La, 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 la... Mira qué bien, qué guapa estás, fíjate yo, qué contento estoy. Las olas encantadas parece que son divinas hoy, la tristeza está prohibida, la dejamos en otro lugar y como un tonto bajo el sol esperando una señal y tú eres mi vida, si tú eres mi vida, serás mi luz, serás mi bien, la deliciosa ilusión que se aloja en mi corazón. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Qué fácil es, quién lo iba a pensar, tú haces dobles, Julia ya sabe nada Las odas encantadas parece que son divinas hoy La tristeza está prohibida, la dejamos en otro lugar Y como un tonto bajo el sol, esperando una señal Si tú eres mi vida, si tú eres mi vida Serás mi luz, serás mi bien La deliciosa ilusión que se aloja en mi corazón Serás mi luz, serás mi bien La deliciosa ilusión que se aloja en mi corazón La, 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 la La, 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 la Me negaste, que me perdí una cara maldita, manera divina, eres mío.